La intención de este video, de este pequeño video, es invitarlos a formar parte de este curso de estancia que vamos a realizar en el marco de las actividades de Claxo sobre jóvenes, movimientos juveniles y políticas públicas de juventud en América Latina. Tenemos mucha experiencia acumulada en estos temas, hemos realizado una amplia serie de estudios e investigaciones muy rigurosos sobre los mismos, por lo que tenemos ya un cierto conocimiento acumulado, que importa compartir, que importa analizar críticamente y ojalá poder incorporar este conocimiento acumulado en nuestras propias prácticas a futuro en este campo. Ya sea que ellas se desarrollan desde el ámbito propiamente de los movimientos juveniles, o desde la función pública en algunas áreas vinculadas al tema, o desde luego desde nuestra propia tarea de investigación en el campo académico al respecto. El interés básico es poder compartir un cierto análisis a propósito de las muchas tensiones y paradojas que atraviesan la vida cotidiana de los jóvenes y de las propias políticas públicas de juventud. En relación al tema de las tensiones y paradojas vinculadas con los jóvenes en particular, algunos estudios de la CEPAL han destacado cómo los jóvenes hoy en día tienen más acceso a la educación, pero menos acceso a empleo. Tienen más acceso a información, pero menos acceso a poder. Y así en muchos otros campos por el estilo, lo que tensiona obviamente su vida cotidiana. En el campo de las políticas públicas de juventud, por su lado, en el propio ámbito de Claxo, hicimos un estudio comparado el año pasado junto con Pablo Bomaro y María Victoria Alvarado, y un amplio conjunto de colegas además que nos colaboraron con sus informes nacionales al respecto, un cierto análisis de las tensiones y las paradojas que atraviesan las propias políticas públicas de juventud. Destaco una de ellas en particular, la que nos muestra que estas políticas públicas de juventud se desarrollan con base a una combinación de enfoques muy diversos, y hasta contradictorios en muchas cosas. Por ejemplo, para algunos los jóvenes son un simple grupo de riesgo, mientras que para otros, otros sectores de opinión, otras instituciones públicas, etc., los jóvenes son sobre todo sujetos de derecho. Lo cual marca una diferencia notoria en cuanto a las consecuencias prácticas que se sacan después en el campo del diseño, y la implementación y la evaluación de programas, proyectos, planes, etc. Como eso, muchas otras. Por ejemplo, la que destaca que, mientras en el campo de las políticas de juventud hemos desarrollado una estrategia centrada en la creación de espacios específicos para la juventud, casas de la juventud, clubes juveniles, tarjetas jóvenes, parlamentos jóvenes, etc., en el campo de las mujeres, por ejemplo, ha trabajado mucho más con la lógica de dotar de perspectiva de género al conjunto de las políticas públicas. Es un enfoque también totalmente diferente que nos obligaría a nosotros a decir, bueno, hasta dónde las políticas públicas de juventud a futuro no deberían tener más un enfoque centrado en dotar al conjunto de las políticas públicas de una perspectiva generacional, por ejemplo. Sin duda, son temas muy relevantes. Lo mismo podríamos decir de la dinámica de los movimientos juveniles. Al respecto, hemos asistido en los últimos tiempos a la irrupción de los estudiantes en Chile, por ejemplo, en la escena pública, logrando impactos muy interesantes en muchos campos, al punto de que hoy en día varios de sus líderes están formando parte del Congreso de la República, e impulsando ahora desde el propio campo de la política las iniciativas que impulsaban antes desde las trincheras del propio movimiento estudiantil. Del mismo modo, hemos tenido otros movimientos juveniles como el Yo soy 172 en México, o la MANE, al nivel de estudiantes universitarios en Colombia, o los más recientes como los Raleciños en el Brasil, diversos entre sí, con diversos desarrollos también, algunos con resultados más fructíferos que otros, en algunos casos procesos que se han ido truncando. Y todo ello nos obliga, nos invita a analizar hasta dónde estos nuevos movimientos juveniles son diferentes a los tradicionales, hasta dónde son, digamos, cuáles son sus potencialidades, sus límites, cuáles podrían ser sus desarrollos futuros en cada caso, etcétera, etcétera. Y por supuesto nos importa poder comparar nuestras propias teorías sobre todas estas cosas. Creo que hay mucho trabajo acumulado en la materia, y vale la pena compartir estos conocimientos generados, someterlos a juicio crítico, y generar entre todos las herramientas que nos permitan mejorar nuestras propias prácticas a futuro. Eso es básicamente lo que nos proponemos en el marco de este curso, y ojalá contemos con ustedes para poder desarrollarlo de la manera más dinámica y más productiva para todos posible. Gracias. 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 Gracias.